Iniciamos buenas noches Tema nuevo disco nuevo Esto es Fania 97 Chándale chica pa' y que venga Que venga, que venga y ya voy Esta Fania 97 Ahora suave Suavecito Este es para acá Fania, 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 Fania Republica Solidera Dicen Ahora Fania 97 Chándale chica pa' y que venga Para la mesa Y quizás Chándale chica pa' y que venga Con Fania Dicen Ahora Fania 97 Para el chico con froncos Sonideros al grito de izquierda De fe Y échale de nuevo chica pa' Dicen Pongo y malacas Ánimo señores Buenas noches Y que venga Que venga y ya voy Ahora Suave Suavecito Y mira nada más Y mira nada más Fania, 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 Fania Que venga y ya voy Con mi casa Suavecito Y ya voy 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 Ahora Pancitas que ven La banda De disco Hermanas con tres Para la chica del barrio Esa noche Todo el barrio del Calde Salgo de Chiapas El loco de la banda Javi Para el famoso Javi Y la banda que mandó Ahora Para la chica del barrio La banda de Florida En tu barrio Chocos sabrosos Y cabecas ya Y ya voy Y ya voy Son y llenos amigos La banda de la copulco Ojos rojos Siempre falla A loco para el famoso Peri Y con iguales Faggy Para Mister Rato TV Bienvenidos hoy Vamos a Chili Wheelie Y ya voy 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 Como mi queen Y ya voy Y ya voy Y ya voy La peña Van y a chora Y su amor 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 El famoso yeah Y siempre vale Y ya voy La pieza de cristal Canalitos del 83 Y tupitos del sartoro Canalitos siempre Marias Y cabecas ya Ooooooooh Ahora El famoso Chili Wheelie Desde el disco Y solidero Activo de B Comprose con A Lágrima Lágrima La copulco La copulco Y el grupo Y el escubia Organizan Salas Marzalocos Sanacropositosos El marucho Calaja El marucho Y 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 el marucho Soy la guarida Y el marucho Del sonido chifra Y el marucho El fabuloso Pancito, el Terren, y el Pabis, chocos rugosos, producciones grillo, una banda de nepeado Montielos, los solideros de mar, para corriendo a veces, chapaquito y trucha, entre los grupos y dos, y dos, alza y cerca, y cabezas ya. ¿Sabe? ¿Sabe? La chica de mi barrio. Báilala bonito. Paña, 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 paña. ¡Bisá! Y que venga el sabor. ¡Ay! Y los mates. El sabor. Para Rachel, Palma y Tinerita. Hay un rocanto. Paloma y Oliver. También Matileen y Fresas. Para Chico Saburo. Vamos a Chocorrol. Y los patos de la ronda. ¡Ahhh! El papo es el jefe y yo soy Iván ¡Amen y vos! El cabrillo roncita Para Richard Barbe y todos los que faltaron ¡Y la doble S! Gonzalo, la bella, Susi ¡Mobrino, mi abuelita! ¡Conchito y Ayita! ¡Conchito y Ayita! ¡Y vos! ¡Ahora! Hermana Solidera Encantadón Caballero y Ampeque Escandaloso Sensación del barrio Maricina Miro Carlos Mis amigos lindos El famoso ángelón De pene Publicidades celosos Gonzalo ¡Panía! ¡Ahora! Su carita, su linda esposa ¡Marín! Las pipollas de sabor Para Bobby Pablo Carlos Para José Sule Y Susu Y el Richi Y Lucero Besto y Paco Compañero 97 A Bonilla se va Quizás Las pequeñas sorrisas ¡Soludo! ¡Ah! ¡Bienvenidos hoy! Para El Teco y Sus Dos Amores Para El y Lili Jueva Sabroso Se va Como Ibaracas ¡Really? ¡Ahora enviatete esta cara! ¡Bienvenidos! ¡Ahora enviata E rese Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV